Mami, 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 vamos a jugar al coloso, sube y baja el Yo te lo rozo, yo te lo rozo Mami, mami, vamos a jugar al coloso, sube y baja Yo te lo rozo El luto negue Mami, suelta el ritmo En el medio de la pista prendo un Philip Blanc y Vamos a jugar al goloso Yo te lo rozo, yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Dale, reggaetá Dale, reggaetá Dinta cuarto, vamos a jugar al Goloso Sube y baja y yo te lo rozo Pa' que me quieran más O me odien más Tú no, tu no metes Hoy te voy a poner la cocolilla Hoy te voy a poner la cocolilla De la que sea y me te lleva Eleve, eleve, eleve Eleve, eleve Eleve, eleve, eleve Me quita tu más Después a después Más estamos la liga cuando estamos en la carima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Bien la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy buen suma Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo para pelos Si no me crees, pregúntame si alguien lo hace Blin, blin, parte de mujeres pidiendo blin, blin Somos legendarios como foco, blin, blin Voy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo puta nueva todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana ¡Alará! Batuta Culeca Bote Batuta Culeca Bote Batuta Culeca Bote Batuta tu Batuta Kuleca Culeca Cule K Culeka 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 Escuelito pa' que aprenda Gracias.